Ha pasado tanto tiempo y tú no estás aquí He dejado tantos sueños por pensar en ti Porque desde que te fuiste muy triste me quedé Y no quiero ya que vuelvas junto a mí Con el corazón Sin control Fuiste tú para mi vida una necesidad Y aún así me fui perdiendo en esta soledad Porque el día en que te fuiste muy triste me quedé Por el mal que le causaste al amor que te entregué Música Dime corazón por qué fingiste Por qué si tus caricias no eran todo para mí Por qué juraste amor si no lo ibas a sentir Por qué si te di todo lo que hay en mi corazón Dime corazón por qué volviste Por qué si tus recuerdos ya empezaba a olvidar Por qué si tantas noches me dejaste en soledad Por qué si tus mentiras ya alejaron más de mí Música Música Dime corazón por qué fingiste Por qué fingiste Por qué fingiste Por qué si tus caricias no eran todo para mí Por qué juraste amor si no lo ibas a sentir Por qué si te di todo lo que hay en mi corazón Dime corazón Dime corazón por qué volviste Por qué si tus recuerdos ya empezaba a olvidar Por qué si tantas noches me dejaste en soledad Por qué si tus mentiras ya alejaron más de mí Música 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 Música